Bien, gracias Guillermo y recuerda usted la experiencia pasada con las naviferias, con la venta de estos jamones de Lima en la que se vivió un desastre, empujones, personas heridas, lastimadas por conseguir este producto en las naviferias. ¿Cómo va a ser el Lima para que esta situación no se vuelva a repetir en este diciembre de 2017? Está con nosotros el secretario general Gabriel César y le doy la bienvenida a Nexo Noticias. Gabriel César, gracias por estar con nosotros y yo pues le pregunto, ¿cómo vamos a hacer para que esto no se repita? Las imágenes realmente fueron lamentables. Sí, lastimosamente hubo una experiencia que no va a volver a suceder. Creemos que hemos implantado una logística donde las fuerzas de trabajo como son SINAPROC, SINAPROC, Policía Nacional, van a estar con nosotros ayudándonos y apoyándonos para instruir a la población a que formen las filas, que se controle el orden y tenemos establecido una venta controlada con boletos que se van a entregar en las filas y cada comprador que llegue a tener el jamón se le va a poner tintín indeleble para que no vuelvan a controlarlo y que no vuelvan a repetir otra vez y así las filas vayan subiendo rápidamente. Ahora bien, ¿cuántos jamones o de cuántos jamones van a disponer en estas naviferias? El año pasado una de las quejas recurrentes justamente fue que no alcanzaban los jamones, era lo más buscado. Sí, este año tenemos 240 mil jamones, los cuales se van a vender a 8 dólares y estarían entre 8 a 10 libras a la venta al público. ¿Distribución de estas naviferias, horarios, cómo es la logística que se tiene previsto en ese sentido? Ok, este año vamos a tener 91 ferias a nivel nacional, las cuales van a empezar desde las 8 de la mañana y la única feria que va a empezar a las 7 de la mañana es la de Silos de Panda Azúcar en San Miguelito. Que es más populosa. Y la más populosa es la feria permanente que tenemos abierta todo el año y estas van a ser de jueves, viernes y sábado. Van a estar a disposición, vamos a tener suficiente jamón para que la gente vaya a comprar y que toda la población panamia pueda obtener este beneficio. Jueves, viernes y sábado, ¿qué pasó con el domingo que es cuando más personas están en casa y probablemente tienen la disposición de ir a comprar el producto? Lo que pasa es que debido a la logística que tenemos, hemos calculado que las personas puedan ir en esos 3 días. Entonces adicionalmente tenemos a nivel nacional y a nivel del área metropolípara tenemos otros puntos que se van a vender ferias. Te comento que son 91 ferias a nivel nacional en todo el país. ¿Y esas sí están abiertas los domingos? No, esas no van a abrir los domingos, no vamos a abrir los domingos, solamente van a ser ferias itinerantes en día de semana y las ferias normales de nosotros que hacemos todos los sábados, ahí programadamente intercaladas vamos a tener los días de jamones y rosca navideña así como otros productos. Ah, eso iba, ¿qué otros productos se van a distribuir también en estas ferias y el valor al que se van a poner al público? Ok, además del jamón que cuesta 8 dólares vamos a tener rosca de pan a 1 dólar, vamos a tener las galletas navideñas a 1.25, adicional tenemos guandú enlatado, piña en rodaje enlatada y todo lo demás, la variedad que siempre hemos ofrecido en nuestras ferias, las personas van a poder llevarse dos bolsas de arroz a 5 dólares cada una y estos productos los vamos a tener a disposición adicionales en nuestras ferias. Ahora bien, ¿podrían ustedes promediar más o menos cuánto se va a ir en esta canasta básica navideña? Más o menos cuánto se tiene que presupuestar para poder adquirir los productos aquí, el panameño con cuánto hace una cena en estas navideñas? Sí, nosotros hemos estimado a un valor de 17 dólares los productos que ya te mencioné. ¿Incluyendo ya el jamón también? Incluyendo ya el jamón, eso va a ser un ahorro de 30 balboas con los productos actualmente en el mercado local, las personas pueden ahorrarse 30 balboas de lo que hemos estimado. ¿Cuándo arrancan ya oficialmente estas naviferias? Ok, las ferias van a empezar el sábado 2 de diciembre hasta el 22 de diciembre que vamos a tener la última feria. Bueno, quiero cederle entonces los últimos segundos en esta entrevista informativa para que usted extienda la invitación a los panameños a que acudan a estas naviferias que tanto ayudan en el ahorro de esta canasta básica navideña, pero con orden, que no se vuelva a repetir estas imágenes lamentables que viven en Paz de Azúcar. Queremos invitar a todas las personas, al pueblo panameño, que acudan con orden, que no lleven niños en brazos, porque es un área de muchas personas, mucha concentración de personas, y no queremos que pasen por malos ratos estas personas que llevan niños con la idea de pasar a la fila y todas esas cuestiones. Tenemos filas para jubilados, tenemos filas para todas las personas y queremos exhortarlos a que vengan a comprar el producto de nosotros, el jamón muy buscado, y que puedan así contemplar una cena navideña para todo el pueblo panameño. Solo para que quede claro, este sistema de boletos previo a la compra, ¿cómo va a ser? ¿Tienen una avanzada de que va a dar el boleto? ¿Cómo le cobran a la persona? Sí, tenemos personas de entera confianza de la dirección, las cuales son las encargadas de repartir en fila los boletos hasta que se acaben los jamones. O sea, tenemos cantidades estipuladas y por eso queremos repartir boletos, para que las personas no hagan la fila en una forma de que después se van a quejar de que no pudieron conseguir el jamón porque no tenían los boletos. ¿El pago es únicamente en efectivo? ¿Se está permitiendo algún tipo de certificado? No, va a ser todo en efectivo, también queremos que la gente lleve el dinero en menudeo para que no tengan ese atraso en la fila y esa cuestión, y que todo fluya rápidamente. Por último, la disposición de jamón al día en un sector populoso, por ejemplo en San Miguelito. Sí, vamos a tener entre 4.000 a 5.000 jamones diarios. Es decir que la afluencia puede ser grande, así es que vamos a estar muy atentos allí, ojalá la Fuerza de Tarea Conjunta haga su trabajo y no se vuelva a repetir lo ocurrido en el año 2016.